Música Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y estamos después de varios días en Mundo Pixelmon Para vosotros no habrá pasado ni un día, pero yo he estado dos días trabajando fuera de cámaras para adelantaros cosas para este video Y es que bueno, hace unos días hubo como cambio de temporada y ahora esta semana para que no te expulsen, para que no te nominen Tienes que conseguir ciertos Pokémon y sobre todo unos tokens, vamos unas moneditas que las dan estos señores de aquí, vale Entonces he estado trabajando muy duro para conseguir muchos materiales y poder ir tradeando ya varias de estas moneditas De hecho vamos a empezar ya con la piedra agua, que he conseguido un montón Se supone que solo puedo hacer una vez cada tradeo Voy a ver si, como que queda esto, le doy aquí, vale, me han quitado tres piedra agua Si, otra vez, ah, que no es una vez cada tradeo, que lo puedo hacer infinito Contra, pues lo que voy a hacer es tradear todo el diamante que tengo, porque yo, otra cosa no Pero en diamante nadie me gana consiguiendo diamante, así que venga, vamos por aquí a conseguir monedas Una moneda por aquí, eh, no las puedo juntar Ah, vale, que son diferentes, token de diamante Vale, ya entiendo, ya entiendo, vale, pues voy a pegar cuatro Una para cada compañero que tenemos, vale Pues esto me va a ocupar mucho espacio, así que voy a tradear también estos cristales que los tengo aquí Ahí, dos de cada Estos también, aquí Vale, vamos a tradear también las estanterías Que he venido preparado con varias Y bueno, ya el resto iremos viniendo poquito a poco Iremos tradeando de todo Vamos a tener que cultivar verrugas del nether Vamos a tener que cazar endermans Vamos a tener que también picar bastante obsidiana De eso no tengo ganas Y preparar manzanas de oro y tartas Pero bueno, para eso estamos haciendo una granja de pollos Y mirad, mirad cuánto oro que tengo por aquí para hacer manzanas de oro Bueno, también por otro lado nos han dicho que tenemos que capturar varios pokémons A ver, tenéis la lista ahora mismo en pantalla, vale No, es que creo que ni me voy a molestar e intentar decir los nombres de los pokémons ¡Aaah! Algunos pokémons ya los tenemos como son Veldum y Drippy Que estuve ayer pues todo el día en la sabana para capturarlo Y otros puedo conseguirlo fácilmente porque he estado picando fósiles, vale Y entonces tenemos los fósiles de Aerodactyl y los de Togepil Que ahora pues en la máquina de fósiles los desharemos Y cada compa tendrá un fósil Bueno, poquito a poco iremos capturando todos los pokémons entre todos Y los iremos repartiendo, vale Nos vamos a estar repartiendo las tareas Y de hecho dentro de un rato estaremos con Team Viacenix Haciendo tareitas, yo creo que va a estar haciendo una granja de pollos Para conseguir huevos, para hacer tartas Y varias cosillas que requieren huevo Vale, por otro lado También estoy capturando muchos pokémons Yo os he dicho que tenemos por aquí ¿Dónde está? Este, el Drippy Este es uno de los pokémons que tenemos que capturar para Que no nos echen la semana que viene Porque a ver, lo que piden son 15 pokémons Y nosotros ya tenemos 4 Piden también los token De los intercambios Estos Y también nos piden tener la casa bonita Y misiones diarias Pero lo importante es que en cuanto a pokémons Hay 3 pokémons que nos piden Que son muy normalitos Que serían el Ekans, la serpiente La ovejita esta Y el Electrolite O como se llame Que lo que buscan de ellos Es que tengan una habilidad oculta secreta Que esto se ve aquí, vamos a estar Y aquí donde pone habilidad Que pone intimidación Lo que tendría que poner es nerviosismo Para que sea la que nos sirve Entonces he estado capturando Un montón de Ekans Todos los que me he encontrado Y lo mismo con el resto de pokémons Y vamos a estar viendo Pues a ver si hay alguna Que tenga habilidad que nos interesa Y bueno Como podéis imaginaros Ninguno de los pokémons En KKC tenía la habilidad oculta Que interesaba Así que los captré para nada Como va a ser verdad Lo que ha dicho Zenix De que conseguir la habilidad oculta Que nos interesa es más difícil Que conseguir un Shiny, eh O sea, he pillado como ¿Cuántos se puede llegar a revisar? 20, 30 pokémons Que había pillado Y ninguno tenía la habilidad oculta Que buscábamos En otro orden de cosas Había un niño por aquí Que debe ser este Que estaba muy asustado Porque ha visto algo En una casa abandonada Dicen Siento estar tan nervioso Es que hace poco fui Con mis amigos En una casa abandonada A jugar Y vi cosas Que empezaron a ver Se da mucho miedo Eh, creo que la recompensa Va a ser un Pokémon OP Vale, en 2080 1200 Joder Hay que irse lejos, eh Pues nada Como siempre Llegó la hora de La misión diaria Esa misión Que yo pensaba Que me iba a quitar 20 minutos del día Y que acabe estando Dos horas en ella Vale, aquí estamos En la mansión Uy, uy, uy No sé de qué es esta misión No sé si es de PvP O si es de Un enfrentamiento a Pokémon Pero bueno El niño dijo Que vio algo Como parece que le asustaba Vale, consigue las tres llaves Solo tres entrenadores Te darán su llave Tu misión es encontrarla Para acceder al sótano Ostras Tienes que conseguir Vale, vale Tienes que enfrentarnos Entonces en duelos Pokémon A tres entrenadores Que estaban perdidos Por la mansión Supongo Ay, ya se mueve Me pregunto si aquí hay Un Evocator O sea, un Spawneal Que nos da el totem Estaría muy bien La verdad A ver, vamos a mirar Por aquí por arriba Ostras, está hecha Un asco la... Está... Vamos, si la mansión Normalmente está abandonada Ahora está ultra abandonada Está en la... En la caca, eh Esta mansión A ver, por aquí No te daos nada Uy, uy, uy Vale, vale Ahí he visto algo Ahí he visto algo Es un entrenador Uy, das miedo, eh Das miedo Intuyo que todos los... A ver, a ver, a ver Ostras Tienes el Pikachu este nuevo Que ya sé que no es un Pikachu Pero me mola Creo que es eléctrico también Eh, no Es oscuro Todos, todos los bichos De esta mansión Seguro que son oscuros, eh Vamos a poner una garra metal A ver si... Si la hace... No le va a hacer nada, ¿no? A ver Arra metal Es súper efectivo Pues, pues, pues Para ser tan efectivo No le ha quitado mucho, eh No le ha quitado mucho Para ser tan efectivo Vamos a poner ya afilado Vale, por aquí Vale Uff Eh... Ataque furia Yo sigo... Yo voy probando ataques A ver si algo le hace algo, ¿vale? No le afecta ataque furia A ver, pues vamos a ir con El garra metal Que decía que era tan efectivo Ah, ahora sí Ahora sí Es que antes no ha sido tan efectivo Vea Nos cargamos al primero No sé cuántos Pokémon tendrán Espero que tenga menos que yo Vale Turglelis Esto parece fuego Ah, no Es una calabaza O sea, también en plan tenebroso Bueno, me va a matar Es planta ¡Es planta! Debe ser como planta oscura, claro Porque es una calabaza Vale Planta Pues me acaba de matar al volador La planta La planta la podemos matar con agua, claro Y con hielo El hielo creo que le afecta bastante Bueno, vamos a dar la calabaza Para aquí fuera Ya está ¿Qué? ¿Ha explotado? ¡Ha explotado! O sea ¿Qué? ¿Lo habéis visto? O sea Se ha suicidado para intentar matarme La calabaza esa O esa la he reventado yo Vale Siguiente Sangast 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este? Esto es tierra La tierra tiene que ser débil ante el agua también Voy a intentar A ver si llego a darle un rayo burbuja Vale, vale, vale Ostras, ostras Parece que no Pero poco a poco He aprendido de Pokémon bastante Y aunque no me sé Cuáles son los Pokémon En cuanto intuyo más o menos de qué tipo es Me los reviento Vale, pues por aquí Bien Y ahora solo tuve que repetir este proceso 777 veces Porque la mansión al parecer Estaba petada de entrenadores Estaban saltando todos el confinamiento Estaban montando una fiesta salvaje aquí De Pokémon fantasma Pero bueno Poquito a poco Fui venciendo a todos Y sí A todos Porque solo había tres que te daban la llave Y hasta que no me cargué a todos No conseguí la última llave Que me abriría el sótano Vamos a ver si hay suerte Y puedo avanzarle una bola a volteo A la fuera Ya está, he ganado Por favor, dame llave Llave, llave ¡LLAVE! ¡No! ¡Mi llave! Por cierto Como dato os digo Que durante un enfrentamiento Se me evolucionó A tercera evolución Mi quebrion Mi primer Pokémon starter De tercera evolución Esto tiene que ser A ver, a ver Como épico va a estar Esto Llevenis, lllevenis, lllevenis ¡Noooo! ¡Hala! Qué guapa, ¿no? Si parece una sirena Vale, además puede aprender Un nuevo ataque ¡Ostras! Esto está potente, ¿eh? Mucho más potente Que el rayo de burbuja ¡Bueno, chicos! Pues estamos ya de vuelta Ha pasado un día Desde lo último que visteis Sí Ayer era el evento Este del liderazgo Para que no te puedan nominar Si ganabas el evento Pero entre que sabía Que no lo iba a ganar Y que no me quedaba tiempo Pues al final ni asistí Bueno, a ver Ahí he conseguido Un montonazo de fósiles ¿Vale? Así que los vamos a ir poniendo Aquí a limpiar ¿Vale? Uno de este Tenemos otra máquina más Que me ha tocado Esta máquina no limpia Esta es la otra Bueno La cosa es que esta máquina Me tocó en el gacha diario En la ruleta esta De la suerte de los Pokémon Entonces vamos a esperar A ver qué sale En teoría Si no se equivocó A Zenith Que se conocen los fósiles Uno de los dos es de Aurodactyl Y el otro es de Togepi ¡Pinche maiculero! ¡Que no se conocen los Pokémon! ¡Juega por mola! Bien, pues tenemos ya aquí Nuestro primer fósil limpio Que es el de Lillipid ¡Ah, vale! Togepi No, Lillipid Lillipid ¿Dónde se llama Lillipid? Que necesitamos, vale Y entonces este debería ser El de Aurodactyl Si no me equivoco Todo este tiempo Lo he estado llamando Togepi Me acabo de fijar Pero todo, todo, todo Todo este tiempo Es que Togepi También lo tienes que conseguir Pero no es un Pokémon Que se consiga fósilizado Sino buscándolo Vale, a ver Que salga este Que es el de Aurodactyl Supuestamente A ver, por favor Vale, da Ambar Y es Ambar de Aurodactyl Perfecto, perfecto Ahí está O sea, el Pokémon prehistórico Entonces cuando terminen Entonces estos dos Pues ya tenemos Dos Pokémon más Que necesitábamos Para el reto de esta semana Así que voy a pillar Pokémon de las rojas Que son las baratejas Creo que hay que ponerlas Aquí, si no me equivoco Y aquí, vale Y ahí es donde se van a guardar Los Pokémon Voy a gastar una Ultra Ball Con estos Pokémon Que se van a ir directo O sea, Pokéball Me he hecho por aquí Un par de cofres Para organizar mejor El tema de los Token Ya sabéis que por cada Pues por ejemplo Por cada cinco diamantes Nos dan un Token Y necesitamos un Token Por persona Para puntuar Y que no os nominen Pues aquí tenemos cuatro Uno para cada compa Con el diamante Y tenemos que hacer lo mismo Con estanterías Con diez Ender Pes Con diez manzanas de oro Que por cierto Tenemos por aquí Oro y manzanas Así que vamos a hacer Un poquito más Yo ya tengo mis diez manzanas Así que ahora me iré A tradearlas Pero bueno Esto es para ayudar A los compas Que los tengan aquí Aquí ya también Unas cuantas manzanas Y un poquito de oro Para ayudarles También voy a buscar arañas Porque tengo todo esto Para hacer ojos de arañas Fermentados Por si no sabéis Como se hacen Se hacen así Simplemente con champiñón Azúcar Y ojos Y también voy a ver Si en mi camino Encuentro calabazas Por ahí En algún sitio Para hacer cultivos de calabazas Y conseguir también Tarta de calabazas Que es otra cosilla De las que se necesitan Bueno de hecho Tenéis aquí en pantalla Todo otra vez Para que más o menos Os orientéis Y como veis Algunas cosas son muy fáciles De hecho hay algunas cosas Que ya las estamos consiguiendo Por ejemplo Ya tengo mi PC Estamos cultivando Vallas estas rosas También tenemos ya Un montón de cristal Y de piedras de agua Hay otras cosas Que no sé ni cómo se hacen Ni cómo se consiguen Por otro lado A ver Mis Pokémon Mira, mira, mira Mira, ya tengo por aquí Mi Lillipid Creo que se llamaba ¿No? ¿Cómo se llama? Lillip Y mi Aerodactyl ¡No! Ya tengo dos Pokémon más De estos Que son súper necesarios Para que no me echen La lista Bueno la tenéis otra vez Aquí en pantalla ¿Vale? Son un montonazo de Pokémon Y por cierto Voy a estar pillando Todas las serpientes Y todas las electrices Y todo esto Lo que vea Para luego mirar Si tienen La habilidad oculta Que nos piden que tenga Que al parecer es muy difícil De hecho Bueno ya sabéis que Ayer estuve pillando Un montonazo Y tenía como 30 serpientes Y ninguna tenía La habilidad que estamos buscando Pero bueno Eso es ir probando ¿No? Turu Tururu Ah por cierto Acabo de acordar Creo que tengo Un Pokémon Dos que piden Voy a mirarlo Hay un Pokémon Que es una espada Que al parecer Este, 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 este Este Pokémon No me acordaba yo Que resulta Que yo lo puedo evolucionar Con una piedra No sé qué Me han dicho A uno de los Pokémon Que piden De la lista Entonces me Obviamente No vamos a ser tontos Vamos a intentar ver ¿Cómo se llama? O Netge Vale chicos He estado investigando Si lo sé Se ha puesto a llover Eso es porque No has dejado like He estado investigando Y el jonegue este Evoluciona a nivel 35 A su segunda evolución Si es una piedra oscura Que se consigue matando Perros de fuego Que aparecen en En mesa Pues lo evolucionamos A su tercera evolución Que es el En No sé qué Que es uno de los Pokémon Que necesitamos para Que no nos nominen Al final de esta semana Así que bueno Vamos a levear un poquito A la espada Vamos a enfrentarnos A entrenadores que hay por aquí Vale A ver Vamos a empezar con ella De hecho Y así la probamos Porque no tengo ni idea De lo que hace Y supongo que sea Buen Pokémon No sé si La necesidad funciona Muy bien contra mí Yo creo eh Voy a hacerle un tajo siniestro A ver qué le puedo hacer Ahí está Vale Yo con hacerle un poquito de daño Me vale Voy a hacerle otro Ahí está Le damos Ostras que nos bajamos Al chulteón Voy a hacerle una cuchillada A ver si afecta más Pues igual Parecido El golpe aéreo No creo que haga nada Gran cosa Pero bueno yo le doy Ahí está Ah no el golpe aéreo no hace nada El golpe aéreo supongo que es para los Pokémon voladores O las plantas Bueno vamos a bajarnos al chulteón Que no me está haciendo nada Es que Ah los ataques del chulteón no afectan a No me afectan Creo que a mi bicho por ser así tipo siniestro o como sea No le afectan los ataques eléctricos Bueno la cosa es que la espada no estaba del todo mal Pero lo que me importaba era subirla de nivel Para poder evolucionarla al Pokémon que me piden para esta semana Así que me enfrenté a algún que otro entrenador Y luego fuimos a la mesa a cazar perros de fuego Estos perros se supone que te dan unos fragmentitos de piedra Que si los juntas te dan la piedra oscura que sirve para evolucionar la espada Pero me acordé de que justamente en la misión de la mansión que acabábamos de hacer Nos habían dado esta misma piedra Así que al final lo que acabé es yendo a por materiales Y picando 64 bloques de obsidiana Si lo se fue apasionante Y nada hecho eso volvimos para casa Bueno pues estamos de vuelta en casita La verdad es que me ha salido bastante rentable el viaje Más que nada Parecía una tontería pero por Los 64 obsidiana que ahora mismo vamos a gastar Para que nos den un token También me he encontrado un PC por ahí tirado así que ahora mismo tengo 3 Y que más que más que más que más Además tenemos un montón de oro que hemos conseguido Un poquito de carbón también hemos conseguido hierro Que parece que no pero poquito a poco se va gastando En el tiempo que hemos estado fuera por supuesto Habrán crecido Chan 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 Los arbolitos estos de la fruta moradita Que si tengo suficientes en casa yo creo que también vamos a trodear El token de las vallas estas rositas Además en lo que hemos estado por ahí Intentando conseguir materiales y cosas Resulta chicos que ha parecido serlo homes en el spawn Así que vamos a ir a retarle porque nos da Una cosilla que os permite subir las stats de los Pokémon Al máximo si ya conseguimos Si lo consigo yo creo que voy a gastar con mi que cola ¿Vale? Porque me gusta mucho ese Pokémon O si no el kanga también me ha gustado mucho Vale entonces vamos a ver si por aquí efectivamente tengo Mi piedra oscura Es esta, es esta, si si es esta la piedra noche Vale es que como no sabía el nombre A mi dicen piedra oscura y digo pues no tengo Esta me la dieron ayer vale Pues cuando tengamos evolucionada nuestra espada O sea este Pokémon cuando esté en nivel 35 Le damos con la piedra noche Y ya lo tenemos evolucionado del todo Así que yo esta piedra que es mía me la guardo Este fragmento ya no lo necesito Lo dejo por aquí Y mira por eso que nos libramos Y ahora pues vamos a armar nuestro equipazo Para vencer a Sherlock Me han dicho que tiene Pokémon normales Así que vamos a llevar un equipo Eh... tipo de lucha Y en plan muy, muy físico ¿Vale? Venga Aquí llegamos a nuestra misión Nuestro destino Donde demostraremos Que tanto hemos aprendido Como para derrotar A Sherlock Sherlock no es reconocido en el mundo Por ser un gran maestro Pokémon ¿Eh? Entrenador Entrenador Pokémon A ver Me han dicho que tiene Pokémon normales Como Santos con mi canguro Por ejemplo Entonces bueno Yo he visto con normales Y llevo uno de tipo lucha Eh... ¿Dónde está Sherlock? Se supone que está por aquí ¿No? Aquí está Timba Mira estos son los perros del infierno Que tengo que cazar Vale Sherlock es este ¿No? Ah cualquiera de estos Han puesto varios Bueno y como siempre me pasa Con las misiones diarias Lo que creía que podría hacer En 5 minutos Terminaron siendo 2 horas Así que me quedé sin tiempo Y perdí la misión Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!